Hola seguidores del canon, el día de hoy tengo un video fomentando un poco la lectura, pero no te espantes, si no tienes tiempo de leer, solo quédate por el morbo de saber un poco de qué trata cada una de estas novelas que voy a mencionar, ya que diré sus puntos positivos y algunos negativos. Obviamente cada libro mencionado lo he leído y está disponible en español al menos en México, no me va a importar lo más mínimo la continuidad oficial, pero sí aclararé si es canon o no lo es, vamos a iniciar por orden del menos importante al más relevante, sé que pensarás que el primer número es nadie menos que Dark Plagueis, pero quédate y te sorprenderé. Aclaro también que esto es totalmente mi opinión, pero te invito a dejar tu top 5 de novelas en comentarios. ¡Comenzamos! Número 5 Battlefront Twilight Company Esta novela es realmente la campaña del primer videojuego creado por Electronic Arts, y sé que a muchos les molesta que diga que son novelas DLC, pero vamos esta sí que lo era, era la campaña del juego. Es una novela excelente para los interesados en temas militares, si ustedes amaron obras maestras como Republic Comando o juegos de estrategia como Imperio en Guerra, este libro captura la esencia de la guerra con un aspecto más real, pero sin salirse de lo que es la saga. La compañía Twilight o compañía Crepúsculo es un grupo de rebeldes un tanto ajenos a los héroes principales de la rebelión como lo son el famoso Han Solo o Leia Organa, y se desarrolla entre el episodio 4 y 5. Las batallas narradas demuestran un rostro más humano tanto de la rebelión como del Imperio, haciendo sentir la guerra como lo que es, una batalla de ideales y no simplemente el bueno contra el malo, nos demuestra que cada acción de los rebeldes tiene una reacción negativa para personas inocentes. Realmente se va recomendada por este punto, ya que le dio un rostro al menos a algunos Stormtroopers y nos demostró que no todos los rebeldes tienen el mismo ideal. En puntos negativos es que el final se siente un tanto tedioso, ya que se alarga demasiado la trama para entregar una novela más larga. Cuando llega al punto del clímax, la novela cae y vuelve a subir para cerrar bien, pero con un sabor agridulce, al menos eso me pasó a mí, pero de ahí en fuera, la novela es muy buena. Número 4 La Trilogía Aftermath Este no es ningún secreto para los que son frecuentes en mi canal, pero Aftermath es un cierre entre el remanente imperial y la rebelión, nos demuestra el nacimiento de una desorganizada república y la supervivencia de los líderes imperiales más fieles a sus ideales, dejando una pequeña pista de la creación de la primera orden. Esta novela es lo más grande que nos ha entregado el canon, ya que tiene muchos elementos importantes y la aparición de personajes de la trilogía original y hasta de las precuelas que no tuvieron un cierre en la pantalla grande, tales como Masameda, Mon Mothma y hasta el desconocido Malakili, haciendo el universo un poco más grande con pequeños detalles. Si quieres saber qué pasó justo después de la batalla de Endor hasta Jakku, esta trilogía es la indicada. En puntos negativos, creo que estaría repitiendo un poco el punto del pasado, ya que al final del tercer libro se siente algo repetitivo, pero les apuesto a que el cierre de la novela los dejará con más preguntas que respuestas acerca del imperio que dejó Palpatine, y este es uno de los temas más hablados de este canon. Número 3. El discípulo oscuro. Esta voy a hacer directo, si te gustó The Clone Wars, te va a gustar esta novela, ya que es parte de ese final que jamás vio la luz en la serie. Es el cierre de Asash Ventress y una historia con el carismático y guapo Quinlan Boss. Es una novela con un desarrollo de personajes muy pero que muy bueno, que incluso reincorpora importantes cosas del universo expandido respecto a las brujas de Dathomir e incluso viejos conocidos que no les voy a espoilear, aunque ya lo he hecho en videos anteriores. La historia es realmente envolvente y nos hace tener cariño por ambos personajes, además de que cuenta con la aparición de Don Terreno Alto. Creo que con esto ya tenemos todo. En un dato curioso, el prólogo de la novela es escrito por Kathy Lucas, hija adoptiva del querido George. Entonces a los fanboys de Lucas les va a gustar. Esta mujer sí sabe lo que hace ya que trabajó en varios episodios de la serie, entre los cuales están los de las hermanas de la noche. En puntos negativos es que a pesar de ser un cierre para Clone Wars, nos deja mucho a deber, es decir, deja un amplio tema entre lo que vimos en Clone Wars y el episodio 3. Sé que todos deseamos que esta serie terminara justo donde inicia aquella película, pero ni en la novela lo es así. De ahí en fuera creo que la novela está perfecta. Número 2. Rebel Rising. De verdad no sabía si poner esta novela y lo dudaba por el simple hecho de que está hecha solo para fans de Jin Erso, pero luego recordé que en este canal pues creo que todos amamos a Jin y decidí ponerla. Esta novela nos da un panorama muy amplio de la adolescencia de Jin y enriquece varios temas en la película, ya que vemos eventos importantes para su vida. La novela inicia justo cuando su padre la deja en el escondite de Lamu, por lo que vemos su crianza con Sau Herrera, cómo pasa de ser una niña a una mujer, y qué mujer, conocemos por qué Sau la abandonó, cómo se las lidió ella sola con solo 16 años, y para no decirles más, simplemente terminamos amando aún más a Jin tras saber todo lo que tuvo que pasar para terminar en aquella prisión imperial donde inicia Rogue One. La novela nos da nuestra perspectiva del imperio también bastante cruel, entonces es una buena novela. En puntos negativos es que Jin tiene un novio en esta novela y no soy yo, y otro es que hay partes donde de verdad se exagera con lo mal que le va en la vida a nuestra pobre Jin, además de que la trama con Sau Guerrera muchas veces no es tan buena, ya que literalmente se le trata como relleno en algunos capítulos, y creo que esto no debería ser así, ya que las partes importantes de Sau pasan realmente rápido. Número 1. Todo lo que hace James Luceno. Aquí es donde me cargo el top porque tenemos muchas novelas de este señor, pero en español solo ha llegado la poderosa Dark Plagueis, Darkin y Catalyst, las cuales por mucho aplastan a todas las novelas anteriormente mencionadas. Si no sabías, soy un fanboy de este señor. ¿Se te ha cortado? ¿Qué dices, tío? Que no puedo leer. ¿Qué ha aparecido el puto Jeshu y dice? ¿Alguien dijo Luceno? Sí, estábamos hablando. Es que es magia, ¿eh? Enseñar la novela de Dark Plagueis y aparece Jeshua. Un saludo a Jeshuando. Madre mía. Jeshua, ¿qué opinas de Luceno, tú? Dime, dime, dime que no le hacías la mamada más grande de la historia. Te recomiendo todas estas novelas por una cosa. La narrativa de este señor es simplemente impresionante. Se nota que es un fan total de los villanos de la saga y además los conoce, cosa que es lo que en muchos autores falla, ya que no se siente esa esencia. La novela de Plagueis simplemente es magnífica, le pondría un 9 de 10. La de Darkin tiene momentos impresionantes con Sidious y Catalyst es incluso mejor que Rogue One. Tenemos un Orson Krennic manipulador, por hipócrita, visceral y estas tres novelas son las únicas que me han hecho enchinar la piel. No voy a hablar de más, pero Catalyst tiene un momento que, hasta la fecha, jamás me había sentido así por leer un libro. Para que quede todo en claro, Dark Plagueis no es canon si no eres seguidor del canal, si no, sí. Pero esta novela se desarrolla justo antes del episodio 1, durante el episodio 1 y cierra poco después del final del episodio 1, dándonos un panorama gigantesco hacia el futuro de las guerras clon. En puntos negativos, no hay, no existen. La novela Darkin se sitúa justo después del episodio 3. Esta nos entrega referencias muy marcadas al universo expandido, y es canon, por lo que el señor James Luceno se tuvo que controlar un poco en conectar esta novela con su obra maestra, pero en definitiva, nos entrega conceptos de los villanos muy, pero que muy buenos. En puntos negativos podría decir que la trama es muy clavada en lo mismo, y a pesar de esto logra meter historias secundarias muy interesantes. Y finalmente, Catalyst. Una vez un seguidor dijo, esa novela es para Yeshua, la hizo Luceno y habla de Jean Erso. Pero más allá de eso, porque Jean Erso es un personaje bastante secundario ya que apenas es una bebé, la novela nos narra el final de las guerras clon desde la vista de trabajadores industriales, que en este caso, uno de ellos es Galen Erso. Esta novela es el inicio perfecto para lo que vemos en Rogue One, sobre todo un trasfondo genial de Galen y Orson Krennic. En puntos negativos, es que Orson Krennic, al menos el que conocemos en la novela, no es para nada el de la película. Y esto es chistoso porque de todos los puntos negativos sale uno bueno, pues en la película Krennic está contra Tarkin, y como diría Stefan, entre ellos dos no hay rivalidad porque Krennic simplemente no es rival para Tarkin. Estas serian mis novelas favoritas tanto del canon como de Legends. Dejé fuera la de Kenobi que es Legends porque pasa lo mismo que con la de Jean Erso. Leé la de Kenobi, solo si de verdad amas el terreno alto. Y la historia de Tatooine, porque nos habla mucho pero mucho de la historia de Tatooine. De otra manera no te va a enganchar, pero igual se va recomendada como mención honorífica. Otra novela de leyendas que solo te recomiendo si quieres entretenerte un rato, es Death Troopers. Es una historia de zombies en Star Wars, o sea es un tema totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrado, además de que el contenido que tiene pues es muy gore, te remarcan las muertes pero con detalle brutal, o sea si quieres ver sangre, bueno más bien si quieres leer sangre, pues esta novela es para ti. Te dejo un resumen que hice de esta novela en la descripción por si no la quieres leer y solo quieres saber de qué va la historia. Vamos con algunos saludos antes de despedirnos. Saludos a Juan Cruz Curcio, Edward Gutiérrez, Leo Castillo, Armín Adrián Magaña, Alexander López, Ismael Pérez II, Diego Roy, Luis Gerardo Tobar Ramírez, y por último quiero darle la bienvenida a las tropas de Patreon a Chris Nava, de verdad muchísimas gracias por tu aporte mi amigo. Les dejo el enlace a mi Patreon en la descripción de este video. Recuerda que todas mis redes sociales están en la descripción de este video, también puedes encontrar más videos de la saga, así que sin más que decirles, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima.